Mi mamá murió con cáncer al cuello uterino, fue muy difícil, yo no quería que mis hijas pasen por eso, yo iba a mi consulta normal, como todos los años, y cuando me dijo mi oncólogo que yo tenía un precáncer, muchas cosas pasaron por mi mente, yo ya me veía morir, yo salí derrotada del hospital, no sabía qué decirle a mis niñas, pero me agradezco a mí misma, porque gracias a mi continuidad con mis chequeos, te puedo decir con mucha certeza que la prevención para mí fue un milagro, porque si yo no acudía a hacer mis controles, iba ahí cuando ya todo se ha avanzado, cada operación para mí era un milagro de Dios, todas las operaciones eran un riesgo, pero yo estaba con mi oncólogo ahí al lado luchando para poder vivir. Señora Julia, la felicito, ha sido complicado, ha sido arduo, pero la hemos podido ayudar y hemos solucionado totalmente su problema. De aquí en adelante, vigilarla y siempre cuenta con nosotros para estar al pendiente de su salud. Al mirar a mis hijas, el rostro de ellas es lo que me daba esa fortaleza. Si yo no hubiese prevenido, ya ni siquiera las había visto crucer. Rubi, te amo mucho. Muchas gracias por las prevenciones que has tenido porque no tengas el cáncer y gracias por estar con nosotros. Gracias a la campaña de prevención del cáncer de cuello uterino impulsada por el Ministerio de Salud. La señora Julia pudo superar el cáncer y no es una más de la estadística de mujeres fallecidas a causa de este mal. Fue muy difícil, pero lo superé. En tus manos está prevenir el cáncer de cuello uterino. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Perno del Perú Ponle punche y ganamos todos Perú.